Tengo una historia y se las voy a contar De chamaquito me gustaba traquetear De adolescente me compré el primer metal Y yo no soy maleante, yo me doy a respetar Mire Homeboy Si tú te ha cao, quédate homeboy Hoy te secuestramos tu homeboy Si tú no eres de nada, no eres mi homeboy Manda dos a Red Bull, dos peines de caracol Manda dos en el alcohol y esta noche tú eres el gol y no es de FIFA Cabrones, ya subimos las tarifas Y las taquillas todas son Sauer y de Califa Dile James, ya no estás mamando con la chain Ahora mamán con la combi entera, Philly Plain Nadie por encima es yo, el rol es contra los blogs Búscame en el diccionario mi definición, el boss Un melón en la nuca, le elijo a las hookah Ariel, Puerto Rican, Gangsta, Fran Lucas Cabrones, mi viso es tu techo Mañana me muero y mis hijos todos están hechos Que si los míos son finos, viste, yo no sé Que se ponen intranquilos, ¿viste? Yo lo sé Daddy, no te metas donde tú no conoces Cuando suena el prrr, nadie te reconoce Homeboy, si tú te has caoqueaste homeboy O te secuestramos tú homeboy Si tú no eres de nada, no eres mi homeboy Y te colores y te apaló Tú sabes cómo somos El gin es maco y la punto 40 en cromo Saben que me los como, me han visto dando plomo Después le dan rewind pa' verlo tú en el slow-mo Y las bocas pa'l almacén Las rocas van pa'l sartén Mi troca Mercedes-Benz, tú provoca pa' que te encaballo Al momento que tú ves el racho Yo estoy en Las Vegas durmiendo en el velacho I'm not about the bell life I'm about the jet life, jet life Pull up on you like racha jet life El príncipe, la placa toda Benjamin Ni lo saca con los peines como Samabin Que si los míos son finos, ¿viste? Yo no sé Que se ponen intranquilos, ¿viste? Yo lo sé Daddy, no te metas donde tú no conoces Cuando suena el prr, nadie te reconoce Que si los míos son finos, ¿viste? Yo no sé Que se ponen intranquilos, ¿viste? Yo lo sé Daddy, no te metas donde tú no conoces Cuando suena el prr, nadie te reconoce Homeboy Si tú te ha cao, quédate homeboy O te secuestramos, tú homeboy Si tú no eres de nada, no eres mi homeboy Motherfuckers, ¿no? We coming for you, man It's the lean, 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 gotta stay clean Supreme Bean, the murder machine Hey, please Montana, the street kings, rock wires And smoke and pounce of this, smoke and pounce of this El muerco You can't punch With no punchline, son Y'all need bars Motherfuckers Motherfuckers